La presentación de hoy, básicamente, trata sobre construir el futuro. Entiendo que estoy hablándole a jóvenes que están pensando en emprendimientos, que están pensando en, básicamente, construir el futuro. Y esto puede parecer muy desafiador en un momento como este, que hay todo tipo de pálidas dando vueltas a nivel global y en la Argentina. Puede parecer muy difícil pensar en cómo proyectarse hacia el futuro, cómo pensar, digamos, qué es lo que va a pasar y qué tipo de negocios pueden tener sentido en un mundo tan volátil. Sin embargo, yo creo que es perfectamente posible pensar en el futuro porque hay algunas condiciones básicas que nos permiten hacerlo. Y creo que hay que pensarlo siempre teniendo en cuenta cuál es el marco general, no solamente pensar el marco, el proyecto específico, sino qué es lo que está pasando alrededor del negocio que estás imaginando y, en particular, qué es lo que necesita la sociedad, qué es lo que necesita el mundo. Y creo que está claro que lo que necesita la Argentina, lo que necesita el mundo, son motores de crecimiento. Son poderosos motores que nos lleven a otra realidad, a otra posibilidad. Y cuando vemos históricamente de dónde vienen los motores de crecimiento, vienen de un lugar. El 80% del crecimiento de largo plazo viene, básicamente, de los aumentos de productividad y de la innovación, de modo general. Entonces, está claro que por ahí pasa la cosa. Y la buena noticia es que se está viniendo una revolución como nunca hemos visto en la historia de la humanidad, impulsada por tecnologías exponenciales como la computación obícola, la realidad virtual o mental, la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología, la biología sintética, el blockchain, las impresoras 3D. En fin, ustedes ya deben haber escuchado mucho de estas tecnologías, pero una cosa que muchas veces perdemos de vista es que estas tecnologías no tienen una dinámica lineal, donde, digamos, si damos 30 pasos, cubrimos 30 metros y que es lo que nuestra mente normalmente piensa, sino que, y es la forma que proyectamos a futuro. Entonces, por ejemplo, si alguien te dice, bueno, solar, bueno, sí, pero solar es chiquita. Claro, pero si vos pensás que solar es exponencial, te empezás a darte cuenta que las cosas son diferentes. ¿Cuán diferentes? Muy diferentes. Si damos 30 pasos exponenciales, donde en el primer paso cubrimos un metro, en el segundo cubrimos dos metros, y así vamos duplicando, en cada paso vamos duplicando la distancia, lo que tenemos después de 30 pasos es 25 vueltas alrededor de la Tierra. Y eso es lo que está pasando con cada una de esas tecnologías. Entonces, el cambio que se viene en los próximos años es fenomenal. Es tan potente que cuando lo comparamos en términos históricos con las otras tecnologías que cambiaron la historia de la humanidad, de la primera y la segunda revolución industrial, digamos, básicamente opacan brutalmente a estas tecnologías. Solo como referencia, la máquina de vapor agregó 0,3% de crecimiento al PBI global por varios años durante todo su despliegue. La inteligencia artificial se espera que aumente 1,2% del PBI mundial o que tenga un aumento de productividad equivalente a eso. No todo se va a materializar. Parte de eso es desmonetización o desmaterialización de ciertas industrias. Pero de todas maneras lo que va a hacer es un salto muy potente. Y tiene sentido porque si una cosa es aumentar el poder del músculo y otra cosa es aumentar el poder de los cerebros, claramente eso es mucho más potente y esa es solo una de las tecnologías que van a cambiar el mundo. Consecuencia de eso, todas las industrias van a ser arrasadas, básicamente. Van a ser transformadas de una forma completamente radical. Voy a dar un ejemplo, vehículos autónomos. Ayer, básicamente, Tesla lanzó en versión beta autonomía nivel 5. Hace un par de semanas, Waymo también liberó sus taxis autónomos sin conductores ahora en Phoenix. Y lo que vamos a ver en las próximas semanas es básicamente algo que va a llevar al fin del petróleo. ¿Por qué? Porque si cada auto, digamos, si los autos son autónomos, en vez de estar 3% del tiempo solamente rodando, van a estar entre 30 y 60% del tiempo. Y si son eléctricos, porque los eléctricos tienen un costo de mantenimiento y un costo de energía más barato, entonces van a ser eléctricos. Vamos a ver flotas trabajando, digamos, como taxis, como Uber, pero van a ser eléctricas. Bueno, lo que eso va a implicar es que cada uno de esos autos eléctricos y autónomos va a estar desplazando entre 10 y 20 autos de combustión interna. Muy rápidamente. Y además van a generar un ingreso para sus dueños de aproximadamente 20 a 30 mil dólares por año. Entonces, todo el mundo va a comprar eléctrico. Porque además ya son más baratos. No desde el punto de vista del precio final, eso va a pasar en un par de años, pero sí desde el punto de vista del costo total de propiedad. Entonces, ¿qué es lo que implica eso? En pocos años lo que vamos a tener es una caída brutal de la demanda del petróleo y eso va a llevar a caídas de precios del petróleo. Adiós vaca muerta, adiós todo este disparate de pensar de que ser un país petrolero tiene sentido o es atractivo. De la misma forma, vamos a ver transformaciones muy potentes, por ejemplo, en telecomunicaciones. Hoy hay 2.500 satélites girando alrededor de la Tierra. Toda la humanidad puso 2.500 satélites. SpaceX está desplegando una constelación de entre 30.000 y 40.000 satélites que va a dar internet de un gigabit por segundo a todos los puntos del planeta. Eso va a cambiar toda la industria de telecomunicaciones. Entonces, pensemos en transporte, pensemos en energía, pensemos en finanzas, lo que está pasando en términos de finanzas con todas las fintechs. Lo mismo está pasando en todas las industrias. Construcción, alimentos, en todas las industrias está pasando esto y eso va a generar, digamos, que todas las industrias hoy están pasando por un momento Kodak. Básicamente todas las empresas y en buena medida los profesionales están pasando por un momento Kodak. Ahora, por eso, muchas veces, digamos, todos buscan el botón de paremos, ¿sí? Y busquemos, vamos al pasado, vamos a la lógica del Estado, vamos a la lógica de la seguridad, de la falsa seguridad, el Estado te cuide y demás, y que francamente no nos va a poder proteger de este tsunami de cambio tecnológico. La realidad, lo que eso produce es algo bastante malo para la economía. Si nos fijamos, cuando se dan estas grandes revoluciones, hay países que prosperan y países que no. Pensemos en la revolución industrial. Inglaterra pasó a ser una superpotencia a partir de ser líder de la primera revolución industrial y Estados Unidos pasó a ser superpotencia a partir de ser líder de la segunda. China quiere ser líder de la tercera para ser una superpotencia, digamos, la superpotencia global en los próximos 100 años. Entonces, claramente, adelantarse a estas revoluciones y abrazarlas te lleva a la prosperidad. En contrapartida, si tenemos países como, por ejemplo, los países de Europa del Este que dijeron, no, no dejemos que esta revolución llegue, digamos, en la primera revolución industrial, porque eso va a cambiar el status quo, va a ser malo para la élite agrícola y demás, ¿cuál fue la consecuencia de eso? Dos años, 200 años de atraso. Y esto es sistemáticamente, este libro de Why Nations Fail analiza sistemáticamente alrededor del mundo y a lo largo del tiempo lo que ha pasado es que cuando tenés una sociedad con instituciones extractivas que lo que buscan es cuidar el status quo y preservar el poder de unas élites muy chiquitas, lo que termina resultando es que eso genera una pérdida de bienestar fenomenal para los países. En cambio, los países que abrazan algo nuevo y que buscan el bien común generando competencia y generando aumentos de productividad son las que prosperan. Entonces, ¿cuál es la respuesta frente a todo este cambio que se viene? ¿Es, digamos, apretar el botón de pánico y meterse en una cueva? No, es al contrario, subirse a la ola y surfear el tsunami. Surfear el tsunami dándose cuenta que estas tecnologías nos permiten pintar un futuro mejor, pero también dándonos cuenta de que para pintar un futuro mejor tenemos que poner al ser humano en el centro. Tenemos que poner al ser humano en el centro, por un lado como destinatario de todo este cambio, tiene que estar hecho a la medida del ser humano, pero también como actor y como creador de este cambio. No son las tecnologías las que crean el futuro, las que crean el futuro son las personas que las despliegan y les dan un fin. Y además van a ser las personas las que determinan el éxito de las empresas también, cada vez más. Pero además tenemos que pensar en nosotros como custodios, como responsables del medio ambiente. Y cuando hacemos eso y pensamos qué tipo de futuro podemos desear para la humanidad, yo creo que los invito a que piensen en qué futuro les gustaría a ustedes, a mí el futuro que me gustaría es un futuro, y perdón que esto está en inglés, de abundancia, de inclusión y de regeneración. Un futuro donde erradiquemos, digamos, donde aumentemos significativamente el nivel de calidad de vida de la gente, porque es eso lo que la gente quiere, donde reduzcamos violentamente la pobreza y erradiquemos la pobreza y tengamos una sociedad inclusiva. Y también un futuro de regeneración, donde en vez de estar destruyendo el planeta para seguir progresando, empecemos a volver para atrás el reloj del cambio climático, de la destrucción ambiental. Eso demanda un contexto diferente, una mirada diferente, centrada en el talento, y demanda un foco también en la innovación. Solo con innovación se puede lograr ese futuro. Entonces, digamos, creo que lo que necesita el planeta es aire, ¿sí? Air, Abundance, Inclusion, Regeneration. Abundancia, Inclusión y Regeneración. Y creo que ese futuro es posible si nos ponemos en vocación de servicio, en vocación de pensar cómo podemos construir un futuro mejor para los demás, en pensar en un propósito que tiene que ver con qué es lo que el mundo necesita. Y esto es lo que me parece que sería importante que ustedes siempre piensen. Y esto puede parecer algo, digamos, más tipo religioso, distante de lo que es el mundo de los negocios, pero yo argumento que no. De hecho, digamos, una persona más rica del planeta, yo creo que va a ser la persona más rica del planeta muy pronto, es Elon Musk. Y él, después de crear su primera empresa y venderla por 28 millones de dólares, dijo, bueno, yo me puedo comprar una isla y jubilarme. Y en vez de hacer eso, dijo, no, quiero hacer una marca en el universo. Y creó PayPal, la vendió por 1.500 millones, se quedó con 300. Y dijo, eso va a ser una marca, está bueno. Y dijo, ¿cuál es la marca más fuerte que puedo hacer? ¿Cuál es lo más positivo que puedo hacer por la humanidad? Y se dio cuenta que era salvar el planeta y para eso necesitaba cambiar, digamos, la forma de energía y la forma de transporte. Y para eso creó Tesla. Y también crear un backup, tornar a la humanidad una especie interplanetaria. Por un lado, porque es una aventura fascinante. Por otro lado, porque esas tecnologías nos van a permitir mejorar la vida en el planeta. Pero también porque el caso que nos pegue un asteroide sería trágico que la humanidad, digamos, desaparezca. Entonces, dice, bueno, tenemos que tener, digamos, una alternativa. Y esto justifica también crear esta empresa que creó SpaceX. Ahora, sabemos que la motivación de él fue esta, porque básicamente la probabilidad de éxito de esas dos empresas era menor a 10%. Y estuvieron a punto de quebrar. Por una semana no quebraron. Y él tenía la opción de dejar quebrar una para que la otra sobreviviera. Dijo, no, son demasiado importantes las dos. Prefiero aumentar la probabilidad que quiebren, pero vamos para, digamos, buscar esta visión que es lo que me mueve. Y se mata trabajando para lograrlo. Ahora, esto implica un cambio interior muy grande respecto de cómo pensamos normalmente en términos de negocios nosotros. Implica pensar de que la plata no es el objetivo número uno. Lo que es el objetivo número uno es producir algo que es bueno para la sociedad, que es bueno para la humanidad. Y desde ahí crear, digamos, si estamos creando un valor para la humanidad, nos cuenta que tenemos derecho a capturar una parte de ese valor que estamos creando. Pasa por darnos cuenta de que es la innovación lo que impulsa el crecimiento y la prosperidad de las naciones. Que no es un vaca muerta, no es materias primas, no va a ser el campo que nos va a llevar a la prosperidad. Solo la innovación es lo que nos va a llevar a la prosperidad. Es darse cuenta de que, digamos, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que tenemos a nuestro alcance, gracias a todas estas tecnologías que les contaba, motores de crecimiento súper poderosos que nos permiten generar aproximadamente un 50% de crecimiento adicional en la próxima década en América Latina. O sea, estamos hablando de más de 3 trillones de dólares de actividad económica al año de aquí a 2030 como potencial. Esto es impulsado por motores como la innovación emprendedora, los servicios digitales, el comercio electrónico, finanzas digitales, bioeconomía, agricultura digital, energía digital, en fin. Hay una cantidad de motores que no están siendo discutidos, inteligencia artificial, que no están siendo discutidos, que no tienen una estrategia inteligente detrás, que no tienen una estrategia agresiva de desarrollo, pero que son los motores de crecimiento de la próxima década y que deberíamos estar aprovechando. Estos motores, como les decía, pueden generar 3 a 5% de crecimiento anual para, por ejemplo, en este caso, la región andina, para las economías de la región andina, pero esto mismo se aplica para toda América Latina, no es muy diferente. Y solo para dar un ejemplo, la exportación de servicios intensivos en conocimiento, digamos, en Argentina representa aproximadamente 6 mil millones de dólares de exportación. En Irlanda, este número, perdón, está invertido, digamos, en Irlanda ya estamos hablando de 157 mil millones de dólares de exportación al año, ¿sí? Entonces, si Irlanda, con 5 millones de personas, puede exportar casi 160 mil millones de dólares y Argentina exporta solamente, con 45 millones de personas, exporta solamente 6 mil millones de dólares, creo que está más que claro de que tenemos una oportunidad muy grande para aumentar, digamos, para crecer y generar cientos de miles si no millones de empleos en ese motor. Después, desde el punto de vista de inclusión, porque nos van a decir, bueno, claramente esto está muy bueno, pero inteligencia artificial desplaza a mucha gente y eso es verdad. Entonces, tenemos que pensar, y esto es algo que el ecosistema no está haciendo hoy y que los invito a hacer, pensar en, y creo que van a encontrar muchísimo apoyo para este tipo de cosas con el correr de los años, pues la gente se va a dar cuenta de que acá hay una oportunidad también, digamos, en pensar cómo podemos hacer para acelerar la inclusión y generar, digamos, un futuro donde todo el mundo esté incluido, tenga acceso a las necesidades básicas, democratizando estas necesidades básicas, reduciendo drásticamente el costo del acceso a estas necesidades básicas, usando estas tecnologías. Entonces, si damos un ejemplo, Salman Khan creó Khan Academy dándose cuenta que poniendo clases en YouTube, la gente las veía y le decía, me encantó la matemática a partir de estas clases, por favor pone más. Son clases de 10 a 15 minutos, se dedicó un año, le pidió a la mujer si podía meterse en ese closet de arriba a la izquierda y podía dedicar un año a poner clases y esas clases, digamos, han puesto, digamos, una cantidad de clases y básicamente esas clases han sido vistas por cientos de miles, perdón, cientos de millones de personas y miles de millones de personas alrededor del mundo y miles de millones de veces en realidad. Piensen lo que sería entonces si tuviéramos un ejército de personas democratizando la educación y haciendo que en vez de que tengamos aproximadamente 20, 23% de la población argentina que termina la universidad, ¿qué pasaría si fuéramos a 70%? ¿Qué pasaría si todos los chicos tuvieran tabletas que cuestan hoy 30, 50 dólares y tuvieran tabletas y pudieran acceder a la educación desde sus casas? ¿Qué es lo que nos impide hacer eso? ¿Por qué es que no tenemos todos los chicos con tabletas? ¿Por qué no tenemos todos los chicos con todos los software y todos los textos gratis con todos los contenidos que necesitan para educarse? ¿Por qué no pasamos de 50% de graduación del colegio a más del 90%? Esto tendría un impacto de inclusión fenomenal, pero no solamente es eso, es también democratizar el acceso a las necesidades básicas como la energía, como las comunicaciones, las finanzas, la construcción y en todos, o la salud, en todos estos campos estas tecnologías nos permiten democratizar ese acceso a necesidades básicas y los que lo hagan esto van a tener soluciones que no son solo relevantes para la Argentina, sino para toda América Latina y para todo el mundo. Son mercados gigantescos que pueden representar oportunidades de negocio muy significativas. Además de eso, no podemos dejar de pensar en cómo vamos a salvar el planeta porque lo que estamos haciendo es un desastre y ustedes pueden pensar ¿cómo puedo hacer esto? Tomen el ejemplo de chicos de Cholila, por ejemplo, que vieron sus bosques siendo quemados en Patagonia y dijeron no quiero ver los bosques quemados y empezaron a plantar árboles. Si ellos pueden hacerlo ¿por qué no pensar en regeneración exponencial también? ¿Por qué no pensar en usar tecnologías poderosas como por ejemplo los vehículos eléctricos, las baterías, los paneles solares o nanosatélites para monitorear qué es lo que está pasando con el medio ambiente o la inteligencia artificial para monitorear qué pasa con especies en el periodo de extinción o cómo podemos usar drones para multiplicar la cantidad de bosques. En fin, hay cantidad de posibles aplicaciones que permiten sanar el planeta y resolver los problemas del medio ambiente. Puede parecer imposible pero la realidad es que lo que parece imposible es imposible hasta que alguien lo hace una realidad y en América Latina hay una cantidad de gente que lo está haciendo una realidad. Tenemos más de 20 empresas que ya alcanzaron valuaciones de más de mil millones de dólares alrededor de toda América Latina y lo que esto nos indica es que acá hay una gran oportunidad porque América Latina por primera vez en la historia está generando empresas de base tecnológica en escala y básicamente lo que tenemos hoy en realidad son dos Américas Latinas. Una América Latina que está destruyendo valor que está lenta que no está evolucionando que es la América Latina tradicional está destruyendo centenas de millones miles de millones de dólares de valor en la última década y del otro lado esta nueva América Latina de la cual ustedes pueden ser parte que está innovando y está creando soluciones que son relevantes para millones y decenas de millones de personas y esas empresas están creando más de 200 mil millones de dólares de valor en la última década. con gente como Marcos Galperín que ha creado Mercado Libre una empresa que vale más de 50 mil millones de dólares está democratizando el comercio electrónico el comercio y las finanzas como gente como los equipos de Globant más de 10 mil personas en más de 14 países generando soluciones para los países y las empresas más avanzadas del mundo desde América Latina empresas como Rappi que están permitiendo acceder a todas nuestras necesidades de nuestras casas de forma más ágil o como Nubank que ya tiene un valor de más de 10 mil millones de dólares o como Etermax que democratiza los juegos o sea que ha permitido digamos creado juegos súper atractivos que han parecido han sido rankeados como los mejores del mundo dentro del App Store de Apple por muchos años o Satellogic que está digamos democratizando el acceso al espacio con satélites que cuestan miles de veces más barato que lo que cuestan los satélites tradicionales o STAM también de Argentina que está generando bioreactores que son 100 veces más productivos que los bioreactores convencionales en fin todos estos son ejemplos de que si salimos de la postura llorona digamos de que el empresario argentino tiene un entorno muy complicado que es verdad todo eso no se puede negar porque es un entorno súper tóxico pero la realidad es que mismo dentro de ese entorno súper tóxico cuando pensar regional o pensar regional te das cuenta que tenés talento súper valioso en la Argentina que no está siendo bien remunerado y que puede ser puesto en juego en campo para jugar un juego global y acceder a mercados gigantescos generando empleo en la Argentina y generando bienestar en la Argentina con todas las dificultades que tenemos sigue siendo una posibilidad y esto nos lleva a la reflexión de si queremos ir a una Argentina llorona el cambalacho en Argentina donde si no tenés apoyo del gobierno no funciona que solamente juega un juego defensivo y apuesta a la industria local al mercado local o como cuando jugamos al rugby salimos a jugar entre los mejores del planeta y si no salimos primero no salimos primero pero estamos entre los mejores y no jugamos no basamos nuestro juego en pedirle al referee que nos ayude sino basamos nuestro juego en ser campeones en ser pumas en ser digamos jugadores que juegan con toda la garra del mundo entonces los invito a que construyan un futuro mejor básicamente aprovechando esta revolución tecnológica creando negocios que aprovechen el talento humano que tiene un valor fenomenal pero que apuesten siempre a jugadas regionales y globales que hagan el mundo mejor paro por ahí muchas gracias